Por otro lado, Yuri, en temas corporativos, en un momento en que se está intensificando la competencia de transporte por medio de aplicación con la llegada de Didi a México, que es de origen chino Didi, Uber anunció varias soluciones en México. La primera se llama Uber Cash, mediante la cual los usuarios pueden depositar en una cuenta en la plataforma para realizar viajes o hacer pedidos en Uber Eats de manera posterior. Con ello, Uber puede darle la vuelta un poco a la prohibición que hay en la Ciudad de México en cuanto al cobro en efectivo, que es un tema muy contencioso. También presentó un sitio de Internet para pedir Uber desde una computadora, es decir, ya no tendrás que tener únicamente un teléfono celular. También presentaron asterisco Uber y ahí puedes llamar, hay que ver porque seguramente va a haber observaciones con respecto a los temas de seguridad. Dicen que van a cruzar los datos con la Secretaría de Gobernación para que todo siga muy seguro, pero vas a marcar asterisco Uber y ya vas a poder. Y además también hicieron una alianza con los OXXO, que son muchísimos, 17 mil en México, y Walmart de México y Centroamérica, para que puedan recibir estos pagos en efectivo. Así que va a estar buena la competencia y qué bueno por nosotros los usuarios, porque van a competir por nosotros. Como debe ser. Como debe ser. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm.